Una faceta desconocida de un deportista como Carlito, etapa de Calama. ¿Qué me podés contar? Calama año 89. ¿Era el Calama que estaba ahí? ¿Era el Calama que estaba ahí? ¿O ya en la estrada? No, en la estrada. ¿Y después fue acá? ¿Cómo se llamó el Boricchi que había acá? Acá fue Amadeus, no me acuerdo qué otro nombre tuvo. Fue Calama acá al inicio. Bueno, pero darte. Contame, Carlitos Nieto en Calama. Después Juan Carlos mantuvo acá, Ricardo estaba allá en la estrada. Yo fui en la estrada. Un amigo, Enzo Campice, sabiendo lo que costaba un docente mantener semejante familia, ya eran seis chicos, me dio el lugar para ayudar un poco ahí en Calama. Yo era ya docente de escuela secundaria, de Cristo Obrero, hacía muchos años. Así que eso me daba cierto contacto, porque muchísimos de los chicos que llegaban ya me conocían. No, la profe, la previa profe, ¿qué hace acá? Y bueno, entonces podía colaborar en la puerta con la entrada, con el orden. ¿Se portaban bien esos chicos? Ahí es mucho mejor que la escuela. Y bueno, si había algún jaleo por ahí, se armaba alguna patoteada, entrar y participar en el medio y hablar un poco, hacerse el malo, era suficiente. No hacía falta, no hacía falta andar los empujones y nada. Ponerse el medio ya para no pegarme a mí, no se pegaban entre ellos y solucionábamos. Ah, y era muy común, terminaba a las seis de la mañana, siete, ocho de la mañana, salían los últimos. Y uno con un esfuerzo bárbaro había logrado ir a una panadería que había cerca, que nos vendían por la ventanita de la puerta, nos vendían lo que ya estaba saliendo. Entonces nos comprábamos una media luna para aguantar hasta que se fueran todos. Y no aparecía uno que te decía, ¿me convidás? Y uno estaba ahí agarrado a su última media luna. No, me decía, no. Ay, qué mala onda. Y salían con todos sus pasos cruzados de un lado para el otro. Parecía el modelo cruzando las piernas cuando se iban cayendo. Y bueno, todavía hoy nos acordamos con muchísimos chicos, que no son tan chicos ya, que no van más a Calama, por supuesto. Y esa fue una parte linda, un complemento lindo de estar en la docencia y estar en un boliche. Veía dos aspectos muy valiosos.